chicos vean esta deliciosura ven acérquense para que vean cómo se parte está este pan además de fácil y rapidísimo porque que creen es en licuadora vean la miga como queda súper suavecito y con sabor naranja por la ralladura que contiene esto está delicioso quédense a verlo para que vean cómo lo hacemos paso a paso hola chicos espero estén súper bien soy la chef daniel san ecobarando pasteles y esta vez les traigo una receta súper fácil y súper flash para que cuando el día que digan se me descompuso mi latida ahora que pueda hacer esta receta estoy segura que los voy a rescatar o también si van a la casa de algún familiar y el típico de me haces un pastelito rápido cuñada tú que sabes hacer pasteles este pastel te va a salvar o simplemente es una buenísima receta para lo que quieras hacer rápido y fácil también en casa ven porque los ingredientes están súper sencillos y te voy a decir cómo hacerlos ah pero antes de seguir recuerda suscribirte al canal para que estés atento porque cada jueves subimos vídeos así que dale ahí a la campanita suscribir para que estés checando que la verdad ahí nos ayudas mucho así que vamos a empezar está súper fácil porque vamos a necesitar media taza de leche, media taza de aceite, 4 huevos, ahí va otro huevo, recuerda que es muy importante checar tus huevos uno a uno para evitar cualquier detallito o olor malo al huevo y además una taza de azúcar refinada, si no tienes azúcar refinada y tienes azúcar estándar también la puedes usar tapamos y vamos a llevar al licuado y esto es así como que super rápido nada más le damos un minutito y ya estamos y listo aquí queda como un licuadito entonces ahí dejamos los ingredientes porque nos vamos a ir a los secos ojo aquí va a ser una taza y media de harina de trigo o esa harina que consigues así como para repostería pero si no la harina de trigo está perfecto vamos a poner una cucharada de polvo para hornear una cucharada de esas de las de 15 mililitros de esas y en este caso estoy utilizando mi polvo de hornear rexal que siempre me ha muy buen funcionamiento que siempre me preguntan de qué dan y cuál me recomiendas cuál puedo conseguir pues el de mis polvos mágicos es rexal vamos a mezclar bien estos dos ingredientes vamos a ir rayando también muy importante como que la cascarita de la naranja con cuidado no llegar a lo blanco así que te va haciendo así como con cuidadito hasta lograr solamente la cascarita así como aquí y vamos a poner una cucharadita a nuestra mezcla para que se integre y hace que huela súper rico esto es opcional porque te la puedes trabajar con la cáscara de limón y también ese cesto que da es delicioso como sabor pero si tú no lo quieres agregar también no pasa nada igual puedes agregar dos cucharaditas de esencia de vainilla y vamos a licuar agregamos un chorrito de esencia de vainilla y si se fijan la mezcla está súper líquida y pues vamos a espesar cuando agreguemos nuestra harina con nuestro polvo de hornear así nuestros ingredientes ya están perfectamente bien mezclados y va a ser mucho más fácil si este pastel lo quisieras hacer en la batidora también lo puedes hacer no vamos a acuerdas que hay que cremar muy bien los huevos con nuestro azúcar para que se integren bien 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 después agregas también el aceite y después vas agregando lo que son los polvos junto con tu leche ahí varía el proceso pero tengo otras recetas en mi canal que estoy segura que te va a servir si las quieres hacer con batidora ahora sí vamos a agregar nuestra harina con nuestro polvo de hornear rexal y vamos a agregar aproximadamente en tres tantos y vamos a licuarlo así en cada tanto que tú vayas agregando aproximadamente como 30 segundos ya está y agregamos nuestro otro tanto y agregamos nuestro tercer y último tanto de hornear con polvo de hornear está súper fácil que está súper fácil esta verdad bien sencilla y paramos y raspamos como lo hacemos en la batidora igual como raspamos el bowl aquí vamos a raspar la licuadora ojo con cuidado de no llegar a la espita porque eso sí te puede echar a perder tu miserable ya lo algo duele mucho así que con cuidado con cuidado y si quieres llegar hasta el fondo lo puedes hacer mejor con una cucharada metálica tapamos y batimos o más bien licuamos como por otro minutito más otros 30 segundos según veas tu batidora para que logre mezclarse bien si no cuidado para que no vayas a tomar tu batidora lo puedes hacer como de 30 en 30 y volvemos a licuar y vete como en tantos de 30 en 30 segundos para que tu licuadora pues vaya así como a gusto con tiempo se va a echar a perder así que ahí te vas ligerito y aproximadamente que sea un minuto un minuto y medio pero la consistencia pues va a quedar súper bonita líquida vas a ver y ya quedó así así queda la mezcla espesita queda lisita la verdad es que van a ver que va a estar bien bonita y ya estamos listos y les digo que esta está perfecta para cualquier apuro que tengas y ahora sí la vamos a llevar a hornear yo voy a trabajar en dos moldes de 16 centímetros y me lo llevo a hornear a 180 grados aproximadamente por unos 30-35 minutos o según tú veas tu horno porque se horne bajito va a tardar un poquito más, se horne más fuerte entonces cuidado con la flama entonces cada uno conocemos nuestro horno entonces vamos a poner ahora sí nuestra mezcla en nuestros moldes brevemente ya engrasados y lo vamos a hacer en nuestros dos moldes de 16 centímetros a hornear a 180 grados todavía está tibiecito así como que casi casi ya de que calentito nuestro pan pero los voy a desmoldar para que vean, ¡ay! ¡Mmm! si tienen que olieran huele delicioso y vean lo esponjadito aunque esté hecho en licuadora tenganle bastante fe ¿sí? entonces ya está nuestro panicito los vamos a dejar enfriar porque todavía se siente calientito y pues yo voy a decorar este chiquitito porque me lo voy a llevar para que lo prueben mis papás porque pues voy a irlos a visitar así que voy a hacerles una decoración súper rápida y venganse, vamos a hacerlo ¡ay! ¡qué bonita es esta crema! chicos, si quieren saber cómo hice esta crema a base de gelatina ve a ver mi video anterior a este porque ahí te muestro cómo lo hago paso a paso la verdad es que es súper sencillo, rico y te da mucha resistencia bueno, pues así de sencillito es como lo voy a dejar ahora sí que sencillito y carismático porque a mis papás les gusta así como que sin tanta cantidad de betún ellos es como su panquecito, delicioso sabor naranja y siento que con esto los voy a conquistar y si lo puedes dejar reposar mejor porque la ralladura ¡uy! revienta más de sabor cuando lo dejas reposar así que ¡ay! ya me encantó así como está, está lindo, tradicional, bonito y también te sirve como un pastel que si quieres rellenar, montaje o lo que quieras bueno chicos, pues así quedó el pastel así que si te gustó por ahí regálame un like o un comentario para ver qué otra cosa le pondrías a lo mejor cardamomo, a lo mejor romero no sé, que se te pueda antojar y es una receta súper fácil de licuadora que en cualquier momento que tu familia te diga mamá o papá o tú por favor hazme un postrecito con esto se lo van a conquistar y está bien rico, fácil y súper rápido la verdad es que así está rápido así que me platican qué tal y si me etiquetan por ahí en mis redes sociales como Daniel San o Decorando Pasteles y si quieren así como estas bailarinas hermosas que giran y giran súper bonito recuerda que las puedes encontrar en www.decorandopasteles.com y bueno chicos, muchísimas gracias a todos me encantó verlos en las Expo Pan 2021 a todos les mando muchos saludos azucarados y luego me platican qué tal este video se la chata Daniel San y nos vemos próximamente y luego me platican qué tal este video se la chata Daniel San y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video